Música Así se encuentra el día de hoy Este arte Tijuana Un éxito total Abarrotado Casi me atrevo a decir Que no cabe una aguja Ahorita en estos momentos Aquí en el Secut Ustedes lo pueden aprovechar Apreciar ahí en cámara Música 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 Algo de Tijuana Vean como se encuentra este evento Un éxito total Veste y arte En su Décima sexta edición Música Música Ahí tenemos a una de las tunas Música Música Que viene siendo como las Estudiantinas Pero Ellos son de Monterrey Y están aquí De visita En nuestra Tijuana Mostrándonos un poquito De lo que son las tradiciones Música 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 De cierta manera Música Música Vienen agregadas De lo que viene siendo Nuestra patria Música Música Que dieron inicio En España Y adoptadas por nosotros Nuestros hermanos Música 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 Así se ve hoy Abarrotado Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!